Les presento la nueva CBR 500R, una moto que hereda todo el ADN de competencia, todo el ADN Racing que tenemos como marca. Es nuestro primer lanzamiento en este año, un año muy importante para nosotros, le cumplimos 50 años en el Perú. Este año lo festejamos con este primer lanzamiento, se vienen 6 más, así que estén atentos a nuestras redes sociales que vamos a ver muchas novedades de estas y de muchos más modelos en otras categorías. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Adolfo Carrasco y me comento hoy en el lanzamiento de la nueva Honda CBR 500R. Bueno, esta moto ha cambiado bastante lo que es la apariencia, cuenta con un nuevo carenado, tiene un nuevo carenado con alerones, lo que permite que la moto sea mucho más maniobrable, más manejable. He tenido la suerte de poder probarla, la verdad que la moto está espectacular, me ha gustado bastante. La moto se deliza bien en el circuito, se deliza bien en la calle, puedes entrar en una curva, puedes tomar la otra. Y la verdad que el carenado ha hecho su trabajo. En lo que es la parte electrónica, primero nos encontramos al subernos en la moto, nos encontramos con un tablero TFT de 5 pulgadas que nos da la información precisa y correcta que necesita uno para poder manejarla. También cuenta con un sistema de control de tracción, lo que no incorporaba en la versión anterior y la vuelve una moto mucho más rica para manejar, ya que puedes tener el control de tracción activado o también lo puedes desconectar. Como les cuento, yo la he probado en el circuito, la probé con y sin y la verdad que las sensaciones son completamente diferentes. Esta moto, al igual que en el anterior, cuenta con un motor bicilíndrico de 471 centímetros cúbicos, tiene 47 caballos de potencia, lo que la vuelve una moto muy divertida para poder manejar. Es una moto ideal para alguien que quiere empezar en el mundo de las motos o para una persona que quiere cambiar de una moto pequeña y quiere emigrar a una moto más grande. Tiene lo que es seguridad, cuenta con un sistema de frenado ABS, lo que la vuelve una moto muchísimo más segura realmente de frenar. Si es que de repente estamos en tierra, agua o de repente en alguna pista que esté defectuosa, vamos a poder frenar con total seguridad y la neta no se nos va a bloquear en ningún momento. Hay motos que no cuentan con este sistema, que cuando tú frenas de emergencia, pues tienden a bloquear la rueda y puedes perderla. Con esta moto no te va a pasar eso. Además cuenta con el nuevo sistema Honda Road Sync, que puedes hacer que conectar tu teléfono a la motocicleta. Vas a poder ver tus mensajes, tus llamadas, vas a poder ver tus mapas, vas a poder hacer un montón de cosas y solamente lo vas a controlar con el mando izquierdo y en estos tiempos de tanta inseguridad que ya nadie quiere sacar su teléfono, este sistema es lo máximo para eso. Bueno amigos, muchísimas gracias a mis amigos de Turbo P, gracias por venir, por acompañarnos, por estar aquí en este nuevo lanzamiento. Así que los esperamos para la siguiente y nos vemos.